La fábrica de futbolistas de la provincia de Río Negro sigue dando sus frutos y en este caso tenemos que hablar de Alejo Tabárez que en la jornada de ayer, uno de los amistosos que se estaba realizando de pretemporada, convirtió su primer tanto con la camiseta del conjunto de la luz y lo queremos saludar. Primero que nada y felicitar a Alejo, buenas noches. ¿Cómo estás? Y bueno, ¿qué se sintió marcar tu primer tanto en primera división? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Nada, fue algo único, algo soñado que no me lo esperaba, el gol, pero bueno, fue algo único y maravilloso. ¿Qué pasó por la cabeza, contanos, en ese momento cuando viste que primero ganabas de cabeza, la pelota la atajaba al arquero, pero estabas ahí muy atento para el rebote? Ni nada, cuando acabecié, cuando acabecié y dio el rebote al arquero, estuve atento ahí cuando dio el rebote y cuando vi que entró la pelota sentí una alegría enorme. Estaba más contento que... ¿De quién te acordás en ese momento, por ejemplo? ¿Qué se te vino a la cabeza? De mi familia, obvio, mi familia, mi abuela, todo, que estaban ahí atentos viendo el partidito. ¿Qué te había pedido, no? Porque esos son tus primeros partidos, tenemos entendido que jugaron muchos chicos allí en Lanús. ¿Qué te pidió su bel día? Porque además Lanús es un equipo que hoy está apostando al campeonato económico y está apostando a los chicos, ¿no? Nada, el grupano dijo que estemos concentrados, con actitud y que juguemos, que juguemos con confianza. ¿Te sentís cómodo allí en Lanús? Contanos un poquito cómo has llegado también a la institución después de tu paso por CIMAC, por Deportivo de Roca. Y la verdad sí, me siento muy cómodo, la verdad, el Club Lanús es mi casa, es mi segunda casa, me brindó todo el día que llegué, así que estoy muy contento con ello. Y en 2018 llegué al Club Lanús. Contanos un poquito quién te llevó, cómo fue esa llegada. Y justo estaban jugando en el Mundialito, viste que se jugó en el Mundialito ahí en el depo, en la Roca, y siempre van en el club de afuera, de Buenos Aires, de Chile, de Uruguay, y justo le tocó ir a Lanús, así que fue en la categoría 2005, y cuando fue con la 2005, fueron con un coordinador, y yo justo jugamos un sub de 18, podían jugar 2001-2000. Y me vieron ahí, en esos partidos que jugamos ahí, que sería un paralelo. Ahí se podría llegar así, te tomaron la patente y te empezaron a seguir. Sí, sí. ¿Quién fue el coordinador? Sergio se llama. No, no me acuerdo el apellido, pero es Sergio. Hay un referente aquí de la ciudad de General Roca, que es Sebastián Salomón, que ha tenido participación allí en Lanús. No sé si has podido tener contacto con él en algún momento. Fue mi DT, apenas llegué, apenas quedé, justo en la categoría estaba de DT. ¿Y cómo fue eso de tener a otro roquense también allí en el lugar? Me imagino que un poco de comodidad también, ¿no? Sí, la verdad que sí, ya me había un modo, como cuatro roquense había. Había uno y 29, una yense, que es Natán Cayoqueda, y Gastón Pardo. Y nada, la misma penchosa estaba cómoda con ellos, porque justo estaban ellos que yo conocía hace rato, así que me daban la confianza. Me hice hacer más fácil amigos con ellos, y fue más fácil. ¿Cómo es tu vida allá, en Lanús? ¿Estás viviendo solo? ¿Estás viviendo en una pensión? Y ahora, por el momento, no estoy viviendo en una pensión. Estoy viviendo aparte. Estoy viviendo acá en Capital. Y me llevan y me traen a entrenar. Y me imagino que después de esta pandemia, lo que más quería hacer era jugar, y el primer partido que convertís, debe ser impresionante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lo más importante es que quería entrenar. Quería que se vuelvan los entrenamientos. Podamos ver una pelota robar, así que fue algo único y algo maestro. Alejo, te dejamos el espacio también para que puedas saludar. Debe haber mucha gente de aquí de Roca, de la provincia de Río Negro, que te está siguiendo, que quiere saber un poquito de vos, y que seguramente debe haber hecho mucha fuerza para que vos llegues a donde estés ahora. Vale, mando un saludo ahí a todos los generales de Roca, a mi barrio querido, de la 126 vivienda, a CIMAC, al Deportivo Roca, a toda la gente que me está apoyando siempre, todos los días, y especialmente a mi familia, a mi mamá, a mi papá, a mi hermano, a mis sobrinitas, y a mi abuelita que está ahí siempre viendo las partidas, está ahí andando en medio por WhatsApp. Así que nada, le mando un beso enorme. Bueno, Alejo, muchas gracias, buenas noches y lo mejor para todo lo que se viene. Muchas gracias. Vale, muchísimas gracias.